El Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, anunció que dotará de Internet a los centros educativos que no lo tienen y para ello utilizará los ahorros de la institución a través de los recortes a los fondos de descentralización. Indicó que hace dos semanas que concluyó el levantamiento nacional para identificar los planteles escolares sin electricidad o sin conectividad a Internet. Unas 200 personas fueron detenidas en Santiago, entre ellas algunos prominentes empresarios y dirigentes políticos cuando asistían a una pelea de gallos, un evento que está prohibido debido a la contingencia sanitaria. Tenemos a Luis Manuel Váez ampliando el tema desde la Ciudad Corazón. Luis Manuel, adelante, cuéntanos. Gracias, ciertamente, todos los galleros detenidos están aquí en la sede de la Policía Nacional y la Fiscalía, donde para obtener su libertad tienen que pagar una multa de 5 mil pesos. Los principales dirigentes del club gallístico de aquí de Santiago que participaron de esta jugada de pelea de gallos de manera virtual señalaron que todo lo que se ha cometido ha sido un abuso en su contra. Con un estanciamiento de dos sillas y una silla, 14 personas habían dentro y llegó y recogió todo el que estaba afuera y lo entró adentro para grabarnos, para que ven, para decir que somos delincuentes. Una actividad legalizada por el ministerio. Ahora están cobrando dinero, que es el objetivo, lamentablemente. Así no podemos trabajar, señor presidente. Y cuando llega, comienza a meter gente para grabar y decir que estaban llenos de gente la gallera. Es un atropello, un abuso al hombre honesto que trabaja, que quiere buscar su comida dignamente. En tanto, la Policía Nacional informó que todos los galleros violaron lo que es el protocolo sanitario de distanciamiento social. Tenemos videos de que la gente estaba una encima de otro, eso era un pandemonio en ahí. Más de 100 gente detenida, vehículos, gallos. Había una jugada de gallo ilegal. La policía intervino esa jugada y esas personas se trajeron acá para ser sometidas. Todo a la zona de la justicia. Quienes participaban de esta actividad gallística fueron conducidos a distintos destacamentos de aquí, de la policía en Santiago, sobre todo en su sede central, donde pagarían la multa en las próximas horas. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Y continuamos en Santiago, donde la Oficina de Atención Permanente dictó 18 meses de medidas de coerción a dos de tres hombres que supuestamente participaron del asalto al Banco Santa Cruz. El juez Cirilo Salomón dictó 18 meses de prisión preventiva contra Wally Benjamín Yel Núñez y Rafi Fervín Castro, mientras que a José Roberto Tolentino le impuso fianza de dos millones de pesos e impedimento para salir del país. En Asua, la policía y autoridades civiles diseñan planes para contrarrestar una hora de hechos delictivos. Héctor Abreu Casado nos tiene los detalles desde el Palacio de Justicia de esa localidad. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la Fiscalía Aso tuvo un encuentro en conjunto con miembros de la policía aquí en esta ciudad de Aso como forma de prevenir acciones delictivas por parte de ciudadanos en esta provincia. Para coordinar trabajo para enfrentar la delincuencia de la provincia de Aso. Hoy, un día especial, tenemos al general que nos está visitando aquí por primera vez y entonces va a participar en todo lo que tiene que ver con esto, para que en la armonía que debe existir entre el Ministerio Público y Policía, para el éxito del ataque a la delincuencia, pues todo salga bien como tiene que ser. El encuentro estuvo encabezado por el general Manuel Rodríguez Miranda, director regional oeste, quien señaló que tanto la policía como el Ministerio Público trabajan en conjunto. Nosotros lo que siempre abogamos, porque no es solamente una responsabilidad de las autoridades, en este caso Ministerio Público, Policía Nacional, Gobernación, Alcaldía. No, 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 esto es un compromiso de todos. De su lado, el coronel con asiento en esta provincia señaló que decenas de personas son apresadas a diario, violentando el toque de queda, y señaló que los fines de semana aumenta el número de detenidos. Hay momentos que se están apresando 20, los fines de semana a veces se apresan unos 30, o hay otros días que se apresan 8, depende cómo sean los días. Durante este encuentro realizado en el Palacio de Justicia de esta ciudad, se tocó el tema del toque de queda, y tanto la policía como el Ministerio Público dijeron que van a ser drásticos con las personas que violen la disposición. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias. Big Fórmula 44 presenta Una vaguada ubicada al noreste del país generará esta tarde nublados y aguaceros dispersos en el Gran Santo Domingo, así como en las regiones noreste, sureste, suroeste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Big Fórmula 44 presenta Las recientes lluvias registradas en territorio nacional han favorecido al sector agropecuario, indicó este viernes el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Indicó que los fenómenos meteorológicos no afectaron los cultivos y sí ayudaron a incrementar los niveles de los embalses y cuencas hidrográficas, lo que mejorará la producción, especialmente en regiones donde las sequías de meses previos habían causado estragos. Yo prefiero la lluvia a la sequía, personalmente como productor que soy, siempre la lluvia es un ingrediente adicional que viene para que la agricultura florezca. El funcionario garantizó la seguridad alimentaria para las fiestas navideñas.